La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas, cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.